¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Por fin ha llegado una gran actualización a Counter Strike 2 que incluye el nuevo mapa de Mirage, cambios en el sistema de compra y mucho más. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver todo lo nuevo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Por fin llega una actualización a Counter Strike 2. Vamos a ver juntos, vamos a reaccionar al mapa de Mirage, aunque ya he visto pinceladas, sobre todo de los humos, chicos y chicas. Hay humos que han desaparecido, como por ejemplo el de la basura para la ventana de medio. Ese ya no se puede utilizar. Otras variantes sí. Por ejemplo, el humo de jungla antes necesitaba dos smokes, porque siempre había un hueco que dejabas. Ahora, con el nuevo humo, cubre toda la zona, por lo tanto solo tienes que usar uno. Va a cambiar muchas cosas en este mapa de Mirage y lo iremos viendo a medida que avance el tiempo y más gente lo juegue. Así que nada, subiré contenido estos días de este mapa. De hecho, el viernes quiero subir un contenido de muchas cosas nuevas que no me caben en este vídeo. Y vamos al lío. Empezamos. O sea, Palace está brutal. Las texturas se notan una barbaridad. La iluminación, chicos y chicas. Joder. Es un mapa muy, muy luminoso. De hecho, podéis quedar un poquito ciego cuando salgáis según de qué zonas, ¿no? Vale. Por cierto, estamos viendo los modelos de Mirage. Que sepáis, aunque luego os lo iba a comentar, que han desaparecido las facciones en los mapas. Ahora todos los modelos van a ser los default. Por lo tanto, chicos y chicas, creo que Valve quiere que compremos las skins de agentes. Ya hablaremos del tema, como digo. Y las rejas. Ahora vamos a hablar de ellas también y de las gallinas. Pero este es el mapa de Mirage. Esta es la zona de Iniesta. ¿Qué os parece, chicos? Tiene una pintaza brutal. El mapa es muy bonito con este upgrade. Y la verdad, tengo que ser totalmente honesto. Me gusta más que Dastos. Por cierto, han quitado Dastos para poner el mapa de Mirage y que la gente lo testee, encuentren bugs, etcétera, etcétera. Pues este, chicos y chicas, es la guía que os he dejado. Y quiero que veáis una cosa que ha descubierto Mones. Y resulta que ahora podrás disparar a través de la reja. Ya, chicos y chicas, no caerá la parte de metal. Por lo tanto, podéis matar y os pueden matar sin que haya wallbands. Esto es un cambio también muy, muy interesante que han añadido al mapa. Vale, turno del inventario. Chicos y chicas, ha cambiado completamente. ¿Por qué motivo? Porque ahora puedes personalizar cuatro pistolas para llevar durante todo el mando. SMGs y escopetas podéis personalizar cinco. Y rifles y también, o sea, os hablo también de la WP, Scout, Famas, M4, etcétera, etcétera. Otras cinco, ¿vale? Evidentemente, chicos y chicas, si estáis en el bando CT, usaréis las armas CT. Y en el bando terrorista, más de lo mismo. Porque esto es un gran cambio, chicos y chicas. Porque ahora, por ejemplo, podéis utilizar la M4A1S y la M4A4. Esto es un cambio muy importante. En cuanto a las SMGs, podéis utilizar todas o podéis utilizar cuatro escopetas. Podéis personalizarlo a vuestro gusto. Pero como se quede el inventario, será así como se verá en la partida. Por lo tanto, cambio muy, muy interesante que ha metido Valve. Además, de ese cambio, también han metido un sistema de devolver la compra. Compra. ¿Esto qué significa? Imaginaros que compráis, pues esto, la M4, chaleco. Y de repente os arrepentís, ¿no? Podéis devolverlo y no hay penalización, chicos y chicas. Hay gente que le ha gustado, hay gente que se ha quejado. Dicen que esto era parte del encanto de Counter Strike, que no te podías equivocar. Decidme en los comentarios qué opináis al respecto. Y seguimos, chicos y chicas, ahora con un cambio de sonido en la fama. Vamos a escucharla. Personalmente, me gusta bastante más ahora que antes. Por lo tanto, también muy buen cambio. Y hablando de cambios... Pobrecitas las gachinas, chicos y chicas. Porque fijaros qué pasa si les tiran un molotov. Acaban con minadas, no me lo puedo creer, tío. La madre que parió a los devalve. Tanto tiempo esperando al Sol C2 para que me hagáis esto. Pero sois una panda de cabrones. En fin, chicos y chicas, un par de cositas más. Han añadido el sistema de back por fin a Counter Strike 2. Cuando detecta a un hacker, la partida se acabará. No afecta negativamente a vuestro nivel de habilidad. Eso sí, la gente que no estaba junto al Cheto se verá recompensada con experiencia por haber jugado la partida. Y así es como que no has perdido el tiempo. Y por último, lo que os iba a decir, chicos y chicas, respecto a los modelos default. Y es que básicamente los han metido en todos los mapas. Y por lo tanto, ya no hay facciones como había en distintos mapas. Desde mi punto de vista, mal. Porque yo creo que la gente se verá condicionada a comprar skins de agentes. Pero, bueno, elección devalve. Así que decirme qué opináis en los comentarios. Y dicho esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Y como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.